¿Eres profesional de la salud y el bienestar? Te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti. Visita anarismendi.com diagonal profesionales. La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 334 de Estellos de Felicidad. Hola comunidad, bienvenidos y bienvenidas al primero y mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Muchas gracias por acompañarme un episodio más. Hoy les quiero hablar sobre un concepto muy bonito y que puede traer cambios positivos tangibles en el día a día. Este concepto se llama Destellos de Felicidad, que es una traducción mía del término en inglés Glimmers, acuñado por la doctora Dave Dana. La traducción de Glimmer en español es destello o un brillo con luz tenue. La doctora Dana menciona que en psicología estamos muy acostumbrados a identificar y trabajar con los disparadores de emociones desagradables, pensamientos negativos o conductas disfuncionales. Seguramente si han ido a terapia, su psicoterapeuta les ha ayudado a identificar qué es lo que dispara o provoca su malestar. Por ejemplo, si acuden a terapia por un tema de ansiedad, seguramente su psicoterapeuta les va a decir, bueno, ¿qué es lo que dispara esa ansiedad? ¿Qué situaciones? Quizá qué lugares, qué actividades, o ¿qué es lo que dispara los deseos de tener un atracón? ¿Qué dispara el enojo con tu pareja? ¿Qué dispara la impaciencia con tus hijos? ¿Qué dispara el estrés en tu trabajo? ¿Qué dispara la insatisfacción corporal? Entonces, los disparadores pues son todas estas circunstancias, personas, pensamientos que provocan todas estas emociones desagradables, conductas disfuncionales o pensamientos negativos. La idea es que una vez que se identifican, pues se puedan disminuir o eliminar aquellos que sea posible y los que no, pues generar estrategias de afrontamiento mucho más efectivas. Si bien este trabajo es muy importante y hay que hacerlo, la doctora Dana dice que también deberíamos de poner la misma atención e intención en encontrar aquello que en la vida cotidiana provoca lo positivo en nuestras vidas. En inglés a los disparadores se les llama triggers. Así que ella dice que además de triggers debemos encontrar glimmers. Por eso yo traduzco glimmers como destellos de felicidad. Los destellos de felicidad son pequeños momentos que nos conectan con bienestar, seguridad, alegría y tranquilidad. No son grandes experiencias que generan emociones intensas como un viaje o ir al teatro o enamorarte. Son micro momentos que están a la mano en la vida cotidiana, que seguramente ya existen en su vida y que si los detectamos y prestamos atención a ellos, nos ayudan a tener pequeños cambios en nuestro estado de ánimo. Algo muy interesante es que los destellos de felicidad tienen un impacto en nuestra neurobiología porque le informan a nuestro sistema nervioso que estamos a salvo. Y eso ayuda a que pueda relajarse, a reducir el estrés, a salir del modo supervivencia. También nos ayudan a movernos de forma suave de un estado emocional desagradable o intenso a uno mucho más tranquilo y agradable. Les voy a dar algunos ejemplos de mis destellos de felicidad para que les quede clarísimo a qué me refiero. El olor del café en la mañana. Ver, tocar u oler plantas. Ver a mi gatita. Acariciar y jugar con mi gatita. El olor de los libros. Enterrar los pies en la arena. El sonido del mar. El sonido de la lluvia. El olor de la tierra después de la lluvia. Los primeros acordes de una pieza musical que me gusta mucho. El sabor de una naranja jugosa. El calor suave del sol de la mañana sobre mi piel. La sombra fresca de un árbol. Sentir la brisa en la cara. Sonreírle a alguien y recibir una sonrisa de vuelta. El olor del pino de navidad. Sentir una manta suave sobre la piel. La risa de los niños. La mantequilla derritiéndose sobre un pan. Como ven, los destellos de felicidad son pequeñitas experiencias simples, la gran mayoría de ellas gratuitas y que están a la mano porque forman parte de nuestra cotidianeidad. ¿Alguno de los que nombré son destellos de felicidad para ustedes también? ¿O qué otros agregarían a la lista? Estos son cuatro pasos para trabajar los destellos de felicidad. Número uno, identificarlos. Les animo a que hagan una lista de todas esas pequeñas cosas que en el día a día les dan un poquito de alegría, un poquito de paz, un poquito de bienestar. Número dos, hay que convertir los destellos en luces incandescentes con el poder de nuestra atención. Para que un destello tenga efectos positivos, es necesario aumentar su incandescencia, que pase de ser un destello a una luz brillante. Para eso solo se necesita una cosa que también es gratis, que es nuestra atención. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a poner el ejemplo del olor del café en la mañana. Quizá este es un olor que cuando lo percibes en las mañanas te da mucho gozo, pero que realmente no le pones atención porque pues mientras estás haciendo el café, tal vez estás haciendo el desayuno o estás guardando las cosas en tu bolsa o en tu portafolio para llevártelas al trabajo o tal vez le estás sirviendo de comer a alguien más o estás ya mirando tu celular. Pero imagina qué pasaría si le prestaras atención a ese aroma. Si te dieras tan solo un minuto para no hacer nada más que conectar con el olor del café fresco. Estoy segurísima que te sacaría una sonrisa y que tu cuerpo empezaría a sentirse diferente. A esto me refiero cuando hay que expandir la luz de nuestros destellos. Si prestamos atención, ese destello se va a convertir en una luz preciosa. Paso número tres. Hay que probar todo esto. Acuérdense que lo que nos transforma no es escuchar un podcast, sino poner en práctica aquello que escuchamos. Les sugiero que elijan un destello de felicidad, el que sea para ustedes más agradable o el que tengan más a la mano y empiecen a darle un minuto de su atención. Noten qué pasa en ese minuto, qué pasa en su cuerpo, qué sensaciones surgen, si llega alguna emoción, si llega algún pensamiento o algún recuerdo. Y cuando conectan con una sensación o una emoción agradable, quédense con ella. Expándanla, disfrútenla. Número cuatro. Conviertan esto en un hábito. ¿Saben qué es algo muy potente de empezar a identificar nuestros destellos de felicidad? Que eso se puede convertir en una forma de ver al mundo. Recuerden, ya les he explicado aquí en el podcast, que nuestro cerebro está diseñado para prestar atención al peligro porque eso nos permite sobrevivir. Sí tenemos un sesgo neurobiológico para estar más atentos a aquello amenazante, para adelantarnos a qué es lo que podría pasar negativamente hablando. Y claro que esto nos ha ayudado a mantenernos con vida, pero pues también es lo que nos puede causar ansiedad, depresión, estrés y una autocrítica no funcional. Entonces, si intencionalmente prestamos atención a lo positivo, a lo que nos hace sentir bien y seguros, ayudaremos a que nuestro cerebro aprenda a prestar atención a todo ello también. Nosotros nacemos con la capacidad de prestar atención al peligro, pero tenemos que aprender a prestar atención a lo positivo. Y entonces eso nos va a dar una forma de ver la vida mucho más equilibrada. Quiero también compartirles cinco momentos o situaciones donde utilizar nuestros destellos de felicidad puede ser muy útil. Número uno, como una práctica cotidiana. Cuando detecten un destello, quédense con él, expándanlo, gócenlo y esto se puede convertir en una linda práctica de mindfulness en el día a día. Número dos, ante mucho estrés. Cuando estamos estresados, encontrar destellos de felicidad puede ser una gran manera de ayudarle a nuestro sistema nervioso a relajarse. Número tres, ante emociones intensas. Conectar con un destello nos puede ayudar a pasar de una emoción a otra de forma suave. Cuatro, para sanar la relación con la comida. Sabemos que para mucha gente sentarse a comer o exponerse a ciertos alimentos puede ser muy estresante. Entonces conectar con destellos de felicidad en esos momentos puede ser una gran estrategia. Para algunas ideas de destellos de felicidad para trabajar con la comida, les recomiendo escuchar el episodio 282 que se llama confort al comer. Y número cinco, si viven con ansiedad, depresión o están pasando por un momento difícil como un duelo o una crisis, esta puede ser una gran, gran, gran estrategia. Yo sé, porque lo he vivido, que cuando estamos con ansiedad, depresión o en un momento difícil, es especialmente complejo poder conectar con la felicidad o con el bienestar. Porque sentimos que todo ese dolor, que toda esa dificultad inunda absolutamente toda nuestra vida. Pero es precisamente por eso que debemos de acompañarnos y un poco empujarnos a encontrar esos pequeños destellos en nuestra vida cotidiana. El maestro budista Thich Nhat Hanh, en su libro El corazón de las enseñanzas del Buda, lo explica así. Él dice, no ignores tu sufrimiento, pero no te olvides tampoco de disfrutar de las maravillas de la vida. Aunque tu corazón esté lleno de dolor, puedes gozar la bella puesta de sol, la sonrisa de un niño y la abundancia de flores y árboles. El sufrimiento no es lo único que existe. Por favor, no te dejes encarcelar por tu propio sufrimiento. ¿Qué tal comunidad? Espero que se sientan inspirados e inspiradas a encontrar sus destellos de felicidad. ¿Y qué creen? Les tengo una sorpresita. Voy a impartir un tallercito gratis sobre destellos de felicidad el próximo martes 3 de octubre de 6 a 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. En este taller vamos a hacer ejercicios para que puedan identificar sus destellos de felicidad y les voy a enseñar técnicas para expandirlos y aumentar su luz. Mucho ojo, este taller es exclusivo para mi comunidad de Telegram y la buena noticia es que unirte a ella es totalmente gratis. Así es que si quieres participar en vivo en este taller o quieres tener acceso a la grabación, porque sí se va a grabar, únete a mi canal de Telegram. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación a tu teléfono y después unirte usando el link que te dejo en las notas de este episodio. Me daría muchísimo gusto conocerles comunidad y poder compartir este tallercito que estoy segura que va a apapachar a su corazón. Un abrazo y hasta el próximo episodio.